Hola Hola, ¿cómo estás? Alejandra, Beatriz. Hola. Hola, Briseida. Hola. ¿Cómo estás hoy? Muy bien. Ok, Néstor dice 5.10. No puedo con esta pregunta. ¿Cómo se respondería? Ok, ya la vamos a ver. Gracias, Néstor. Ok. All right. Let's get started, ladies and gentlemen. Let's get ready for action, like Jesse Jackson. How do you feel today? ¿Cómo se sienten el día de hoy? Happy, happy. ¿Cómo han sentido este módulo, su primer módulo de clases de inglés? ¿Cómo lo sienten? ¿Cómo lo han sentido? ¿Cómo lo han sentido? ¿Fácil? ¿Difícil? Intermedio. Ah, ok. In the middle. Ok. Alright. Today, I would like for us to go over the exam. Vamos a repasar lo que es el examen. Vamos a ver los puntos importantes de lo que es el examen final. Obviamente, yo no puedo hacer, yo no les puedo dar las respuestas del examen. Ok. Sí les puedo apoyar con lo que es, completamos la sección 5. Y, pero les puedo dar, digamos, instrucciones con el examen final. Porque ahí sí ya no les puedo, no les puedo echar la mano con eso. Alright. Pero sí les puedo dar, por lo menos, por lo menos una orientación de lo que vamos a hacer, de lo que hay que hacer y cosas por el estilo. So, en este momento, quisiera que todos nos vamos para la plataforma. Tell me, Nestor, what do you remember from yesterday's class? What do you remember from yesterday's class? Estuvimos repasando el día de ayer lo que eran las preguntas. De, why, what is Marina doing? She is opening. They, 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 they are having dinner, what's Santa's doing? Más o menos. That's right. That's right. That is correct. Yes, very good. Thank you. Mario Juárez, what do you remember from yesterday's class? Um, I, I don't remember, um, estuvimos, eh, eh, repasando, y estuvieron tratando de completar las secciones que todavía nos faltan. Ok. Eh, y del material. Una pregunta, Piche. Uh-huh. Una, una pregunta. Uh-huh. Uh-huh. Yo mandé anoche, yo me quedé anoche, eh, avanzando en la plataforma. Uh-huh. Uh-huh. En la, en la 5.14 creo que fue que le mandé la, 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 la. Las preguntas, mandé la captura de pantalla, este, daba un error. Uh-huh. Porque todas las preguntas iban, eh, donde, she, eh, where, where, um, qué está haciendo Carolina, creo que era. Uh-huh. Toda, toda la respuesta era, she is, she, what do you, eh, Carolina going. A todas se les tenía que poner, she is, she is. En una, solo se le tenía que poner Washington TV, no she is, y esa fue la que me dio problema. ¿A qué se debe eso? Eh, pues, eh, en realidad, eh, por veces la plataforma agarra ciertas, eh, ciertas maneras de decirlo. Por ejemplo, hay partes que te agarra con la privación, y hay otras partes que, que no agarra la privación. Eh, así que es de ver el ejercicio, la verdad. Es de ver el ejercicio. Dígame cuál era. Si no mal recuerdo, era de 5, 5.14, permítame, quiero. No, 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 no. ¿Alguien más? Dígame, ese es el 5.13. 5.13, teacher. Ok, ahorita lo vamos a ver, 5.13. Bueno, el día de hoy nos vamos a enfocar en lo que es la plataforma. Eh, y en lo que es el desarrollo de, no el desarrollo, pero le voy a hacer una mini orientación sobre las instrucciones y los temas que, que pueden presentarse en la plataforma. Así como lo que acaba de comentar, ¿sí? Una consulta, Rubén. Sí. Eh, y en el examen final, eh, si uno se equivoca, puede volver a repetir. Igual que las pruebas que hemos hecho durante la, todas estas secciones. Correcto, eso es correcto. Ok, thank you. Tengo entendido que sí. Ok. Que me enchance, guys, que no me está abriendo, eh, no me está abriendo el Google. No me abre, qué raro. Yo acabo de estar trabajando con Google. Give me a second, guys. Give me just a little second. I don't know what's going on. Ok, me gustaría que trabajemos en pareja. La plataforma, yo lo voy a estar monitoreando. Ahorita la voy a, la voy a poner, que no la, no sé por qué no me abre. Yo lo voy a estar visitando para ayudarles en parejas. Let's go. Teacher, pero, pero vamos a trabajar siempre la, la sección 5 o, o, o lo que estaba diciendo del examen. No, si ya, si ya terminó todo lo de la sección 5, ya puede hacer el examen. Ok. Pero si no ha hecho lo de la sección 5, primero termino la sección 5. En lo que yo veo que es lo que tiene mi compu, que no puedo, no puedo abrir Google, no sé qué pasa. Ahí está, acabo de terminar de estar trabajando con Google. Alright. Ok. Ok. Dale, ya los voy a ver. Ok. 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 Gracias. En la primera, se escucha como el ruido de un carro. De un carro, como que vas manejando, conduciendo. Ajá, exacto. Entonces sería, eh, driving. Driving. Si eres el ruido también, ajá, driving. Bien confuso. Sí, bien confuso. Y en la segunda dice, what's my name going? Y ahí parece que se escuchaba el ruido como que iba nadando, ¿verdad? Ajá, eh, swimming. Swimming. Y yo suele decir que es swim. Swimming. Ajá, es swimming. Es que acaba más que todo con el ING. Ya. Sí, lo raro es que en una se agarra el she's, el she's, y en otras no. Eso es lo que otros hablan. En la tercera, se escucha como que está conversando, pero se escucha también el ruido de cubiertos. Entonces, es she's, abreviado, eating, de comer. En la cuarta, sí. En la cuarta, sí. Oye, eso sí me costó un montón. No, pero eso es porque se escucha así como que está en una película. Ajá, es watching TV. And then number five, se escucha como música. Entonces, this is, she, she's dancing. She's riding a bike. Riding a bike. And then number five, se escucha el ruido de, de las pelotas. Y eso sería de la Submit y me dice si hay algún problema y lo verificamos. No, 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 no. Back in action. No sé si ya vio la 5.16 usted ahorita. Ah, ok. Ok, voy a completar. Entonces solo me faltaría la 15, la 16. Ok, voy a completar. Ok. 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 ¿De cuánto tiempo tiene que ser el audio, compañera? Del 5.15. Sí. No lleva tiempo. Ahí en lo que se tarde de pronunciar, por lo menos como... Yo tengo mi compañera Alejandra Ayala, no sé si ya le he tocado con ella. Nosotras como a la par vivimos, entonces lo hicimos juntas la conversación. Ah, qué chivo. Bueno, me tocará decirle a mi hija que me ayude con eso. Sí, nosotros como un minuto y algo nos tardamos en la conversación. Ok, similar al video, ¿verdad? Él dijo que solo necesitaba la pronunciación de la conversación que estaba ahí. Ok, ok, entonces voy a tomar como ejemplos. No está tan difícil el examen, compañera. ¿De cuántas secciones viene? Eh, hasta la S. ¿F? Sí. ¿Seis secciones? Sí, seis. Sí, creo. Ajá, solo la ha hecho yo. Y tenemos tiempo entre ahora y mañana, tendría que ser, ¿verdad? Sí. Sí. Hola, teacher. Seguimos en la misma discusión del... Encontramos que, o sea, es ponerle de... They are having breakfast. Ok, ok, ahorita lo que vamos a hacer es, eh, vamos a ver lo del examen. Ok, quiero que todos, obviamente no les puedo dar las respuestas, sin embargo, les voy a apoyar. Alright, aquí nos vamos a ir donde dice final exam. ¿Pueden ver? Final exam. Yeah. Yes. Ok. Yes. Le vamos a dar click a final exam. Y vamos a ver que está section A. Está section B. A, listening. B, read the answers, then write the questions. D, choose the correct adjective to complete the sentence. D, choose the correct answer. Voy a meter que está lento o, o what. Ok, vamos a trabajar en parejas nuevamente mientras arreglo esto. ¿Qué pasa? Si todo el día he estado trabajando acá y no issues. Voy a meter a new place to live, a new family, not a place to be destroyed in the city. And to let me know of Jesus in the gospel, he would have known of man what was about to happen, so that what they feared, namely that he was here ahead of them in their final judgment, was in fact true. He had not let them escape into some lesser being for the misery that had brought on this couple of men, but he had appointed them to depart, as it turns out, without any hesitation. And the fact that... Ok, Jabrio. So, in this section is section A, is the listening. Listen to the conversation and select the correct answer. So, aquí, usted le va a dar click a la flechita. Esa flechita le va a tirar el audio. Usted le va a dar click al audio. Listen to the conversations. Check the correct answers. Escucha las conversaciones y chequea las respuestas correctas. Your name is interesting, Justine. Are you French? No, I'm not. Are you Italian? No, I'm Canadian. ¿Cuál es la respuesta de la uno? Yes. My family is from Montreal, originally. She's from Canada. She's from Canada, right. She's from Canada, right. I don't know him. I don't know him. ¿Qué es la respuesta? That's A? Teacher, teacher. Hi. Teacher, una consulta. ¿Nos va a ir tirando todo bien por sección o hasta que lo terminemos? No, ahorita se la voy a ir explicando sección por sección. Ok. Esa era A. Vamos a la B. Dice, read the answers, then write the questions. Ok. Aquí lo que usted va a hacer es leer la pregunta. Por ejemplo, what's your name? ¿Cuál sería la respuesta? My name is Tim. Tim. Pregunta, are your parents in Peru? Respuesta, no. No. They are not in Peru. They're in Canada. Ok. Aquí dice, no, they are not from England. They're from Australia. ¿Cuál sería la respuesta, la pregunta? Are your parents in England? Are your parents in England or from England? From. From England. From England. Right. So usted va a escribir la pregunta. Are your parents from England? All right. Y de ahí símbolo de pregunta. Ok. Esa es la B. C. Choose the correct adjective to complete the sentence. Elige el adjetivo correcto para completar la oración. Number one, Larry isn't serious. Larry no es serio. He's heavy, funny, or pretty. Funny. Funny. Right. Usted le va a dar click and funny. D. Choose the correct answer to the questions. Instructions. Choose the correct answer to the questions. Instructiones. Escoja la respuesta correcta por cada pregunta. Number one. Is this Sue's scarf? All right. ¿Es esta la bufanda de Sue? ¿Cuál es la respuesta? Maybe they're Katie's. No, it's not hers. It's mine. Yes. They're hers. Yes, they are hers. No, no puede ser. No, it's not hers. They are hers. Yes, they are hers. No puede ser. No, it's not hers. Correcto. It's not hers. It's mine. Porque como es un objeto que es una bufanda, tiene que ser it. It's. It's. Okay. Section E. Use the correct present continuous form of the verb. Elija la parte correcta del present. Hello. Hello. Se escucha una interferencia. No sé a dónde. Los voy a poner a todos en silencio, guys. Porque escucho una interferencia por ahí. No sé exactamente quién tiene esa interferencia. No le quite el mute a su micrófono, por favor. Y si quiere participar o preguntar, levante la mano con la manita azul. Porque se escucha bien, no sé, se escucha bien raro. Okay. So aquí sería. Are you wearing jeans? No. I wearing a suit? No. I'm wearing a suit. No. I am wears a suit. ¿Cuál está correcta? Alejandra, quítale silencio a su micrófono. No. I'm wearing a suit. Perfect. No. I'm wearing a suit. Correct. Okay. Y la última. Select the correct time. Select the correct time. Instructions. It says. Instructions. Look at the clocks and select two possible correct answers for the hours displayed on each watch. Dice instrucciones. Observe los reloj y seleccione los dos posibles respuestas. Las dos posibles respuestas correctas de las horas que se muestran en cada reloj. Okay. Similar a como lo hicimos aquella vez acá. Yo creo que es la misma actividad. Alright. Ahora. Esas son las secciones del examen. Cuando usted ya termine eso, todas las secciones y estén todas en 80%, le va a salir aquí arriba un icono que dice, pide tu certificado. O request your certificate. Cuando tú le des click allí, automáticamente la plataforma te va a tirar tu certificado a tu correo electrónico. Ahí tú lo puedes descargar. Questions, questions. Okay. Ahora nos vamos a ir a la actividad que me estaba comentando. Mario. Mario. ¿Estás ahí? ¿Le puedes quitar silencio a tu micrófono, Mario? Yes, teacher. ¿Cuál era la sección, por favor? 5.13. Okay. 5.13. ¿Cuál número? Cuatro. Eh, what's Mary doing? What's Mary doing? Okay. Vaya, les voy a dar unos tres minutos para que lo hagan en parejas y después lo vamos a hacer juntos todos. Okay. Ready? Let's go. Con la misma persona los voy a poner en tríos, los voy a poner en tríos, ya que hemos estado trabajando en dúos. Uf, tríos. Los vamos a hacer. Jaime, este muchacho. Jaime, este muchacho. Jesus, Jaime. I'm sorry. Hasta todo me dio. Compórtese, joven. Okay. Demole. Demole. Abner Jiménez, ¿qué le pasó? Abner Jiménez. Sí. Abner Jiménez. Sí. Y me sale error al reproducir el audio. Tienen que darle la flechita hacia arriba. Para que se lo abren una nueva ventana. Ajá, ya, ya. Estamos de la que estaba preguntando. 5.13. ¿Les pongo el audio? Sí. Me avisan si lo escuchan. Answer questions about each sound. Ah, sí, sí. 1. No sé si vamos a ir respondiendo una por una. De un solo, digo yo. ¿De un solo? Sí. Entonces, ¿son what's Mary Dine? Sería. ¿Qué está haciendo Mary? Ajá. Ajá. Es como que sí, manejando. Pero la respuesta sería solamente así, a secas. ¿Manejando? Sí, pienso, pienso que sí. Reading. ¿Dónde está el teacher? Sería manejando. Sí, así pienso yo. Solo driving. Ajá. Driving. Driving. Pero no le vamos a poner... He is. He is. No, podría ser she. En todo caso sería she. Ajá. She is. O podría ser she is de una sola vez. She is driving. Driving. She is driving. He is. She is. No, she is. Con S. Pero como es con el apóstrofe, con más abreviación. Ajá. Driving. Driving. Ajá. So, what's Mary doing? Y la segunda sería she is... She is driving. Es la primera. Ajá. Pero la segunda escuchamos... Escuchamos que era... Como que están lavando, creo. Lavando o nadando. Con... Con nadando se escucha. Nadando. Ajá. Swimming. Swimming. Ajá. She is swimming. She is swimming. She. She is swimming. Swimming con doble... Doble M, ¿verdad? Doble M, sí. Sí, es swimming. Ok. Esos dos habíamos escuchado, ¿verdad? Sí. Vamos al siguiente. Ok. Three. Sería... Comiendo. Comiendo, quizás. Ajá, ajá. 18. Ajá. Ey. Siempre, siempre she... She... Habría que ver porque... Ajá. 請... Sí, sí. She is... 18, ajá. Eいてing. Eiting. Eiting, ajá. Sí. E... yX. Gracias. ¿Esa sería la tres? ¿Esa sería la tres? ¿Seguimos, Juan? ¿Ah? Sí. Sí. Yo dije que se hicieron. Sí. Se trabó la computadora. Ay, a mí porque me abre otra pestaña y me pierdo. Porque estoy con el cel. Ahí cuesta un poquito más. Sí. Se trabó, la voy a abrir otra vez. Y usted no la tiene. Yo, ¿cómo no? Vaya. Espérame, quiero ver. Ah, ahí está ya. Ahí está. ¿Tú? 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 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 6 7 7 8 8 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 15 15 16 15 15 16 17 17 18 19 Yo tenía el mismo problema Que creo que tenía Mario con el ejercicio ¿Qué era? El problema es que en el audio Se escucha que está viendo televisión y está cambiando Como los canales Entonces al ponerle She is watching TV Me daba error Pero le puse watching TV Me salió bueno Ok Ahorita la vamos a ver juntos En grupo principal Ok All right All right Let's check this out Number one What's Mary doing? What's Mary doing? She's driving She's driving Number two What's Mary doing? Swimming She's swimming She's swimming Or swimming Number three What's Mary doing? She's eating She's eating Number four What's Mary doing? She's watching TV She's watching TV She's watching TV Hi Y ahí Bueno cuando uno lo pone en abreviación No le permite Porque cuando uno pone por ejemplo She's watching TV En abreviación el TV No permite la palabra El verbo To be No permite Ajá ¿Por qué es eso? Tal vez el programador que lo construyó Pusieron así que solamente se aceptara Television Pero lo que voy a hacer ahorita es Lo voy a compartir En el grupo Del WhatsApp Hola Y le ha puesto un punto al final Le ha puesto un punto al final Y si le quita el punto Le da error Si la puntuación Por en vez Afecta Ok Si te acepta O no te acepta La respuesta Pero lo que voy a hacer ahorita Es que la voy a copiar Para que si usted solo la copie La copie Y la ponga Vamos a ver Porque si solo pone Washington TV Abreviado También le da Se la acepta Ajá Si hay ciertas Yo como no soy programador No sé casi mucho de eso Ajá No No entiendo muy bien los detalles de eso Pero Vamos a Prueben con la que les acabo Acabo de mandar Ok La otra es Fifth sound What's Mary doing She's dancing Number seis What's Mary doing She's riding a bike Number seven What's Mary doing She's playing tennis Teacher 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 Solo que en el audio En el audio ponen Ocho Ocho preguntas Ah ok No existe No existe La ocho Solo son siete Ok Si la séptima Me imagino que solamente Es como practice Híjole Eh Denme un segundo Tengo que meter la ropa Que ya se vino La ropa La ropa Un segundito Lo voy a poner en pareja Por favor Eso es lo malo De vivir solos Guys Denme un segundo Ok Dele teacher Gracias Te have Un segundito Un segundito El Do Un segundito Europas Un segundito In Un segundito Su Un segundito Sus ays uk Gracias. 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 Hello, William. Hello, William. Montoya. Hola, teacher. Usted está trabajando con Marcelo Calderón, Briseida y Alejandra. No, no me salen. ¿No entró? No, no me ha sido la opción. Qué raro. Vamos a ver, William. Ok. Ahorita se la mando. Vámonos. Ok, guys. Ya metí la ropa. Ok. No se le mojó. Un poquito. Yo también me mojé todo. Es que de repente como que encendieron el chorro. Sí, aquí, bueno, aquí está lloviendo, pero suave. Hombre, aquí se viene. Ah, en Chalate viví usted. Sí, en Chalate, sí. Ah, yo estoy aquí en San Salvador, pero aquí por Escalón. Mmm. Sí, en Chalate, en la nueva confección. Ay, aquí se hace frío. Sí, así se ve. Esa palmera está con todo. Ese es falso, esa palmera, no creas. Atrás de mí está el gimnasio. No, ese ambiente se ve justo, como que es el del Caribe. Sí, como que es Panamá, ¿verdad? Como entre Panamá o República Dominicana. Que sí. Así es. Ese es vida. Ok, ¿ya terminaron o necesitan más ayuda? Ya, no, bueno, yo estoy ahorita en la, en la, me pasé a la 5.16. Yo me voy saltando. Yo me voy saltando porque los videos todavía no he completado los, los discussion forum. Ah, ok, ok. Todavía tienen hasta mañana para completarlo. Siempre me da error el, el número 4. Pero sí, watching, watching, watching televisión. Jógale punto. Ah, no les mandé el, para que copiara y pegara. No, 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 no lo mandó. Ah, o sea, para andarlo iba. El punto al final. Al final, sí, al final. Ahí se lo mandé al grupo. Que se le mojaba la ropa, como lo es. Ah, ah. Ah. No, sí, de repente empezó a llover. Eh, cuando fui a hacer compras temprano, se escuchaba y se miraba que estaba amenazar y amenazar. Pero por Houston, no cayó nada y ahorita sí se vino con tocho. ¿Estás terminado? Sí. Ok. ¿Dónde estoy? Uy, se escucha. Dum, 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 dum. Dum, dum, dum. Ahora me voy a poner pijama para dormir calientito. Está haciendo frío. Aquí se hace frío. Aquí hace frío. Como estamos bien cerquita del volcán. La crema de maní. Vamos a comer crema de maní. Casi no comen los salvadoreños crema de maní, ¿verdad? No. Es poco lo que les gusta. Sí. Es más el maní, así, no en crema, sino que en natural, así. Ese sí se consume bastante. Yo como allá en los Estados Unidos, yo estuve en el militar. Y allá le poníamos, como cuando estás levantando pesas, la crema de maní. Hello. Hello. How are you? Hello, ya se fue el rey, yo. Hey, mister. Hey, what's up? What's up? Ya intenté de diferentes formas en las respuestas, incluso con la respuesta que usted mandó al WhatsApp. Y no, no me da. Incluso hasta me sacó de la plataforma. Ahí puede ser, ahí puede ser que está lento su internet, amigo. Ah. Ah, porque si se lo sacó, tal vez puede ser el internet que está lento por la tormenta, me imagino yo. No sabe. Sí, ok. Ok, let's. Teacher, solo una preguntita. El, 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 el. She driving a bike. Tampoco me dio respuesta, me sale negativo. Esa sería el número uno. No, el número siete. La última, teacher. Ah, ok. She's reading. Riding a bike. Ah, riding. Póngale el puntito, pero en veces la puntuación hace que no lo lea, pero si le pone la puntuación, sí se la lee. So, six, she's riding a bike. Seven, she's playing tennis. A mí me parece mal eso también. ¿Cuál? La de. Ah, ya, ya, ya se me resolvió la de eating. Ah, ok. Ya se me resolvió, ahora solo, solo me sigue dando problemas, play tennis, play, playing tennis. Ah, ok. Eso sería así. She's, apostrophe S, playing tennis, punto final. No, ya la tenía así yo y me dio mal. Le voy a quitar el punto. Hi, Cecilia. Hi, Cecilia. Fíjense que yo ayer había hecho ese ejercicio y yo solo le había puesto el verbo. Por ejemplo, eating, swimming, y me había salido bueno. No, solo dos tenía mal a las cinco y las seis. ¿Es correcto eso? O tiene, tiene uno que contestar así como usted, she's dancing, she's breathing. Ese es lo correcto. Ah, bueno, ok. Ajá, sí. No, las respuestas que les estoy mostrando aquí, así son como la plataforma me las da. Ah, ok. She's eating, she's watching TV, television, she's dancing, she's riding a bike, and she's playing tennis. Pero en una conversación, digamos, normal que a uno le esté hablando, puede solo decir, riding a bike, por ejemplo. Yes, yes. Acuérdense que el americano, en su cultura, ellos practican mucho las contracciones. ¿Verdad? Porque para ellos, el tiempo es dinero. Time is money. ¿Verdad? No es como nosotros, nuestra cultura es un poco más relajada. Tú platicas con el vecino, te quedas ahí un rato, compras unas semitas, lo invitas a un café. O sea, nuestra cultura es un poco más así. La cultura americana, no. No, la cultura americana es, time is money, time is money, time is money. Right? Oh, the money. That's it. Esa es la cultura americana, lastimosamente. Así que, usan mucho respuestas muy cortas. Por ejemplo, para decir, ¿cómo estás? Ellos no dicen, how are you? Ellos no dicen así. ¿Cómo estás? How you doing? How you doing? Eso quiere decir, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? What you doing? Ellos no dicen, what are you doing? Ellos lo pronuncian, what you doing? Ya comiste, ¿you eat? Ellos no dicen, did you eat? Right? Ellos así hablan. So, es muy importante que practiquemos mucho lo que es el audio. Okay. Now, for the next activity, we're going to be looking at section number... Uy, ya se vino con todo. Section 5.14 lesson objective. Ya me voy a poner unos calcetines. In this class, students will read an online chat and develop skills in reading and details. So, aquí básicamente va a ser lectura. Wow, cuando llueve así, no me gusta mucho. Menos ahorita que estamos sin class. Me mando para caer el agua. Yeah, no hombre, aquí ya está con todo. Okay, listen please. Listen please. Aquí hasta tiburones están cayendo. Ay no, cuidado. Esa es la ventaja de vivir en Oriente. Esa es la ventaja de vivir en Oriente. Kathy is in the U.S. Hi there. Hi Meg. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. What are you working on? I'm writing an essay for Spanish class. Can you chat? For a minute. Where are you? Where are you? I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. How is your family? How is your family? They're all fine. My father's working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. My mother is out shopping. Where's your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh wait. My mother is home. She's calling me. I have to go. Okay. Bye. 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 An essay for Spanish class. Ah, sí. Yes. Mister. Yes. Por ejemplo, dice, hi there. ¿Dónde estoy? Hi there. Permítame, permítame para explicarle. Dice, um, eh, mek. Mek, 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 le dice hi there. ¿Por qué le dice hi? Ah, hola, estás aquí. Ah, hi there. Ajá. Ajá. Es que yo me había equivocado en, 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 ¿por qué no le dijo hola a hi, Katiu? Sí. Sí, hi there es como una manera informal. Es, básicamente, decir, uh, hi. O, es, básicamente, decir, hello. Right? Pero es una manera más como informal. En vez de decir solamente, hi, how are you, tú puedes decir, hi there. Ah, hi there. Okay. All right, guys. Uh, we're finished. Good job for everybody. Congratulations. Eh, tomorrow, para mañana, vamos a tener para completar lo que falta de la plataforma. Estoy mojando. Oh, my God. Oh, no, it's raining. So, eh, yo les voy a estar apoyando de igual manera. Eh, ustedes solo. No se mojen, Tatiana. Y yo les voy a ayudar. All right, guys, I gotta go. Take care. Bye. Thank you, thank you.